buenos días buenas tardes a la hora que me estén viendo bienvenidos a otro blog mi nombre es lupita ríos y gracias por estar aquí no sé si hay personitas nuevas que no nos conozcan y han llegado al canal pues muchas gracias no olviden suscribirse no olviden suscribirse y siempre este regalarnos un like ya sé que no podemos comentar pero con un like se los agradezco el día de hoy estoy acá abajo y tengo rato aquí trabajando en cositas que no les había contado este voy a hacer unas llamadas ahorita y ahorita les cuento bien ahí me faltaron los aretes muchachas no les había saludado este este aquí ando me hice mi pelo y ven si se me ve más chiquito ahí está como y además más corto llegaba que daniel listo o este voy a grabar pero estos pelos y está me los voy a acomodar y a ver si puedo grabar porque aquí andan los niños y daniel no está está trabajando en los apartamentos anda trabajando en no porque no podemos arreglo por mis uñotas hagan de cuenta que está trabajando están el proyecto ahorita en dos apartamentos en el que sería para mis papás y en el que ya estaba trabajando daniel ahorita él está allá y a veces le ayuda un señor y a veces no y así y luego en el otro sí también estaría creo que no me gusta con ese en el otro también estaría una persona ayudándole entonces pero solamente en ratitos porque son cosas que ellos no pueden hacer entonces tiene que hacer otra persona prendí una vela por primera vez y ando buscando qué collar ponerme aquí puse mi encendado porque luego danielito me lo agarra necesito un collar este es una pulsera que es hace la luz este no sé desde qué días traigo un dolor en mi oído este no sé si ustedes batallan también con sus baby hair yo sé no sé si de verdad que me lo hice y bueno me ha maltratado más no maltratado sino que están como cuando me los plancho están muy feos y cuando no tan bien chinos danielito si me vas a dejar grabar si me vas a dejar grabar si si a ver si es cierto no me gusta tomar tanta agua muchachos como hace rato me tomé una taza de café y luego como dos goteles de agua y ahorita me trajo un vaso de jugo y como estoy hasta acá abajo me da flojera ir hasta allá arriba compré un spray bien bueno que no es este pero también sirve este el de got to be el amarillo que creo que es pegamento ok ese me lo puse y queda tan bonito muchachos si se preguntan la pomada que uso para aflacarme estos pelos es de esta suavecito me gusta mucho lo único es de que la pueden ordenar en ebay o amazon pero lo único que no me gusta es de que se queda como blanco por ejemplo me pongo ahorita mucho y ya al rato no no puedo usar el pelo de otra forma porque se ve feo aquí está estoy segura que aquí tenía pasadores ese zapateado te pongo un zapateado pa que bailes te pongo un zapateado pa que bailes? te pongo un zapateado pa que bailes? sí? sí recio recio vuelta 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 muchacha si apenas acabé de grabar tengo los pasadores por acá volando voy a hacer de cenar y es tardísimo este bueno tan tarde pero voy a hacer los taquitos de adobada de adobada con soya se acuerdan desde bien temprano desde que me levanté la puse a remojar se debe de bueno lo que yo sé la vez de dejar a remojar pero hablando de maquillaje me encantó mi maquillaje este y sueño de las volví a pegar porque se me habían despegado pero éste son las como se dice él y todavía tengo extras donde sale bien y me duran como una semana miren ya que aquí está la voy a exprimir y la voy a poner a coser miren estoy dando atareada con lo de la salsa pero ya le puse cebolla freír y ahorita la piña que se está comiendo daniel echa de aquí piña miren a la salsa es como adobo que no se les olvide echarle ajo este unas hojas de laurel yo le puse laurel y vinagre no es de otra esta es para mi adobo y aquí es para comer esta es una cita con daniel daniel te preparé una cita romántica ven con vino y tacos con su aguacatito para ti mi vida mi amor hermoso me vas a pedir otro ayer a daniel encardina botella de estas de estela rosa pero dices que no había verdad ayer estaba cerrado y hoy fue y este este me gusta más no es que tienen como tres versiones de ese mismo vino no sé no sé de qué diferenciado más el color se ve diferente no sé pero es el mismo nombre y es que está bueno este va y hace rato nos tomamos una copita entre los dos y ya va la mitad otras dos copas que se tome cada uno y nos la acabamos si ves si ves bon appetit daniel nomás se va a comer dos y yo creo ese era el mío es que yo ya estuve comiendo muchos chips, salsa y me comí otros tacos, una quesadilla que había ahí y ya probaste? eh? y cabe jajaja mami mira mis uñas como eran los míos eran más panzones, Dailene se pintó las uñas con marcadores también los pies? que si ahi también tu? hola te estaba yendo desde allá ay dios a recoger esto ya estaba riquísimo no hubiera querido comer más pero estuvo bueno andan recogiendo ya para irnos a dormir pero este desde ayer me llegó un paquete cuando andaba haciendo de comer me agarré mi pelo y debería de usar de estas ligas pero pues no no uso me desespera siento que no agarran bien eh? quería enseñarles unas cosas que me llegaron que a lo mejor es que siento que no es tanto para enseñarles en el otro canal pero si quiero compartirles porque miren el otro día esta andaba en busca de chones y de bralettes no necesariamente brasil es de esos bralettes que son bien cómodos es de ponlo ahí en la barra es de la niña es de Sonoa si se lo olvido ahí está su vestidito también mira ahí arriba y me metí a Victoria's Secret y estaba pues ordenando ochones no? pero están en 5 por no sé 28 dólares o 30 30 algo 35 y los bralettes en 30 dólares o más y entonces dije como que me acuerdo que Shin tiene ropa esto no es patrocinado ni ellos me lo mandaron ni me están pagando por regirlo eh? este no o sea yo les comparto lo que me nace quiero compartirles y yo sé que les va a servir esto miren yo agarré un montón de chones les enseño rapidito no sé si sea de su interés según ellos andan recogiendo pero miren y el otro igual y les digo de estos de que según es laser cut que tiene el corte bien no tiene costura los venden en Victoria's Secret pero yo ordené aquí miren creo no estoy segura pero son 3, 4, 5 a lo mejor por 12 dólares a lo mucho a lo mucho puede que hasta menos no estoy segura pero o sea están más económicos y quiero enseñarlos para echarlos a lavar todos pero estos los agarré en talla mediana según todo fue en talla mediana y agarré de todo tipo miren estos como bien cómodos y se estira tienen como el cortecito así y trae blanco trae azul gris negro este es un set ok y dejen les enseño otro set que encargué también de o sea hay de todo tipo de chone y agarré varios estos son más tipo tápense los orejas los orejas estos son más tipo más chiquis triquis depende hay una ropa que tienes que usar de esto miren igual el corte de la parte de arriba está súper finito súper súper finito y este venía en creo que tres colores es este rosita déjenlo acomodo miren qué bonito ay ahí está igual el cortecito rosita y negro y este venían tres lo voy a apartar para echarlos a lavar de una vez les digo pero si quería enseñarles y agarré otro paquete hagan de cuenta que allá nada más tenía diez calzones calzones tenía diez y como dos bralettes y ya eran más de cien dólares y aquí todo esto fueron como cien y cachito o sea sale caro comprar calzones también muchachos y ustedes saben que a veces siempre se hacen feos a veces se me van en cuando echa uno a lavar se van eh entre otra ropa como que no es y se manchan se por si los blancos ya los no son blancos se hacen como azules cuando se van con la mezclilla eh en fin ustedes saben que cuando llega la comadre también se arruinan agarré estos estos qué tiene de diferente creo que nada más los colores eran tres colores nada más pero pues siempre ocupa un montón de calzones ah miren este set me gustó es un set no me acuerdo cuánto costaba mucho pero miren el calzoncito tan bonito color menta y de la parte de atrás es así yo soy de calzón de abuelita miren qué hermoso el color y miren el bralete eh a poco no está tan bonito a ver si me quedan eh no les prometo nada agarré este otro negro según todo fue en talla mediana creo mande ¿dónde? espero que se me meten en mi ojo tus qué? espero que se me meten en mi ojo mami porque en la arriba estos negros me gustan mucho y creo que aquí que viene se me hace que oh es otro set un bralete un bralete guindito también con su calzonerita calzoncito de encaje y todo oye qué es ahí está al revés este es de la parte de enfrente creo que este viene chiquito porque los otros como los que vienen corte láser esos sí se ven como que sí me quedaría pero los otros no como estos a lo mejor no pero estos sí miren como más más bonitos de a veces dan ganas de usar de estos a veces de los otros como andes miren estos no los había visto están bien bonitos un color nude a lo mejor por un vestido o una ropa que se transparente no estos me encantaron creo que agarré otros cuáles son estos oh estos 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 ya para echarlos a lavar de una vez ahorita son más o menos iguales pero también dice talla M pues si se ponen cómodos hay unos que luego se te andan cayendo pero a ver no se les digo no creo que entre aquí pero luego les hago saber si me quedaron o no los calzones suena bien menso eso no muchachas pero de verdad yo sé que luego se pone uno a comprar esas cosas y hay otras páginas donde puede encontrar uno eso más económico y yo les voy a compartir lo que sienta que les puede ayudar agarré estos otros bralets están más chiquitos yo prefiero que sean como más largitos pero no sé si me quedan creo que en el último haul también encargué uno aquellos si me los había mandado pero estos no estos yo los compré no no es cierto a ver se me hace chiquito pero pues que digas que mucho que tengo pues tampoco no sé miren estas bellezas miren qué bonito calzón y esto se ve carísimo ¿a poco no? no se ve que sean como calzones de china o sea se ven bien bonitos este elástico de arriba me gusta porque está como bien cómodo y este otro que igual no sé si me van a quedar pero si si quedan yo ando bien a gusto con esos y yo no sé ustedes pero las que han dado pecho eso es bien fácil cuando estás dando pecho y aparte ya que estamos en confianza pues se pone bien sensible los primeros meses y como que un brasier soto de los otros como que no y yo también llegué a tengo sostenes que son especiales para amamantar mmm pero pero no no sé están más caros a veces ay esto no es de ahí esto lo encargué de amazon estas almohadas que según me iban a llegar hasta julio para mi mi recámara pienso hacer un pequeño cambio una mediana remodelación nada más como redecorando más bien ajá no sé Daniel estuvo pensando y me dijo que estaría padre que pintáramos la pared de atrás de otro color y no sé si le tome la palabra si me gustaría pintarla como o negra o un gris oscurito un gris oscurito ajá no sé aún a ver a ver si me convence pero sí sí me gustaría la verdad pintar esa pared de atrás y pienso hacer como tema de toda clase de de grises y negros ajá como del lado oscuro no tan claro no sé pienso que se miraría padre y estos pues ya siquiera ya me llegaron y no sé encargué las puras fundas pero de todos modos así salieron no tan baratas y ordené esto también que esto lo quiero para mi cuarto para el cuarto de maquillaje son unas luces que cambian de color se supone y a ver si ya luego Daniel me ayuda a ponerlas o cómo le hacemos pero sí pienso que se va a ver chido pues nada muchachas esto quería enseñarles porque siento que les puede ayudar si oh y aparte tengo un código de descuento si lo pueden utilizar es 20 lupita y se ahorran pues un dinerito y es internacional ok las chicas que me ven de México también déjenlo lo voy a echar a lavar pero saben que como están nuevos voy a apartar los claritos lo que es blanco lo voy a echar en otra lavadora porque uno nunca sabe no voy a hacer que estos rojos tiñan ni recién estrenados ni estrenados más bien ahora sí verdad sí pero están bien bonitos como esto miren me gustó miren esta es otra de las cosas que encargué cambia de color cuando prenden la luz se apaga y cuando siente movimiento prende y es de piel danielito ¿te gustó la luz? sí ya me desmaquillé pero anda jugando y cuando más se le ocurre quiere que me vaya pero vi necesitar danielito mascarilla según esta mascarilla se deja toda la noche entonces esta espatulita es de ELF muchachas no me acuerdo dónde dónde la conseguí pero hay muchas de verdad me está casi en el ojo sentí ay huele bien rico le voy a echar a daniel también ahorita está acostada ya hay que cuidar nuestro cutis porque no nos estamos haciendo más jóvenes por si no no nos habíamos dado cuenta verdad muchachas siempre le digo a dan te pones más que crema en el cuello y si no digo hay que ponerse también en el cuello vamos a echar la mascarilla pape danielito se supone que con esta tengo que dormir dice que brightening y renew buenos días buenos días buenos días otro blog muchachas gracias por estar aquí suscríbanse si no están suscritas este compartan compartan los videos muchachas bueno bueno les cuento que este me acabo de bañar y necesito cepillarme siempre mis pelos no sé me lo quiero secar el otro día usé la secadora que llegó que les enseñé en el me parece que fue el último blog y me gustó porque este si me dejo el pelo secado si se me hace bien raro si no me lo arreglo entonces si me lo seco se ve más bonito y necesito dejarlo un ratito más yo creo que esté más por ciento que esté más seco porque estoy viendo un video mientras estaba yo secando mi pelo y yo lo traía bien mojado cuando empecé a hacer con la secadora ese el cepillo si lo hago ahorita les cuento a ver le iba a hablar ¿no van? alú muchachas ya se me anda secando el pelo y yo que quería este arreglármelo verdad ni modo me dándole una media pasta por aquí por encima nomás a los baños abrí esto y tenía una araña adentro voy a prender la vela un ratito ay no pude ahora sí ya quedó limpio este baño ahora sigue el otro me falta trapear pero luego jajaja y mis pelos para cuando muchachas les cuento que han pasado muchas cosas desde el último rato que les hice vlog ¿qué tienes? ¿te pegaste? lo lleve al baño les quería contar que miren la ven la ven la ven yo tu también quería un choco si ahorita te lo a ver la ven vinieron vinieron y miren adán fue a la tienda de segunda y le encargue unos espejos y me mandó fotos tan más grandes de lo que pensaba yo pensé pero yo pensé como aquí sí están bien grandotes y ándale es lo que estaba pensando y como ese está está bien grande y para ponerlo como aquí me gustaría está más grande y este los quiero para allá los apartamentos ven que en los baños estamos poniendo espejos así más grandes tan tan grandes y están baratos cuánto cuántos te costaron 8 dólares el otro día fui a la goldman y agarré unos y estaban no en 13 y en 11 y uno en 8 también y nuevos pero tan más chiquitos están a la mitad de esto también chiquito si este me gustó está bien grande ok ahora sí este la ve mis tenis bueno nomás les limpie la suela y les quité las agujetas y las lavé y las colgué en la troca las amarré pero yo creo de anilito las agarro que dijo en el que las andaba jugando y que salgo y nada más encontré una y yo andaba afuera corre corre buscando mi cinta de los tenis y ya estaba acá adentro se la trajo para jugar con ella yo creo quedaron como nuevos me gustó y este miren tengo aquí un montón de vestidos que le saqué a mi cuñada se lee este ven que ya también casi se va a aliviar entonces para tomarle unas fotos creo que mañana vamos a ir a tomar las fotos y si vino un ratito estuvimos viendo los vestidos se midió unos y quedamos de mañana entonces mañana le voy a ver si mañana la grabo ok porque estuvimos platicando y luego también llegó mi hermano y me trajo nopales y estaba yo entretenida en la plática ni tuve chance de prender la cámara pero trajo nopales y le digo y yo comprando el otro día ven que fui a la tienda a comprar y los congelé pero tienen espinas ya será un proyecto para más tarde ahorita no este es el tuyo este es el mío ya me lo comí me voy a hacer un café para sobrevivir porque me levanté bien temprano y me dormí bien tarde ya me tomé uno hace rato pero no es el segundo no todos los días tomo dos no me tomo uno últimamente pero hoy tengo muchas cosas por hacer y ya son como la hora donde le dan una flojera y necesito cuando de estos cafés muchachas nada más puedo tomar uno y despacito si me llevo a tomar dos muy seguidos me da hasta taquicardia no sé si están bien fuertes entonces me con comida o tomar agua como ahorita antes de comenzar a tomarme el café me voy a echar una botella de agua y si es lo que hago este danielito se durmió lo que le estaba haciendo el sándwich a daniel se durmió y quería que él también comiera algo este es su snack con quien dice y el mío también no miren qué belleza le eché la crema abajo y leche el café y la espuma bien dicen que uno pone y dios dispone verdad según yo hoy me iba a arreglar el pelo iba a grabar y bebita y no he hecho otra cosa más que empecé un vídeo y se me durmió el niño en los brazos y ahí lo tuve dormido mucho rato de él y se quedó dormida acostada arriba de un oso y una cobija tan sucia y ya luego el niño estaba sudando bien mucho y me cansó la mano que dije lo voy a llevar a acostar arriba me lo traje despertó lloro que me acostara con él y estoy un rato no se durmió me volvió a venir para acá que tenía hambre le di algo de comer y ahorita acaba de llegar daniel 2 ahora voy a hacer de cenar en fin uno pone y dios dispone este siempre me levanto y digo uno ahora sí voy a hacer todo lo que no he hecho este año bueno no el año pero siquiera todo lo que no he hecho esta semana o así saben como quiero avanzar y nomás no por lo menos bueno sigue hecho pero no he hecho todo lo que he querido es lo que me pasa siempre andan afuera limpie la mañana limpiar los baños los dos baños me recogí el cuarto y este pues sí sí sé cosas pero no no lo que tenía en mente no se puede hacer todo verdad yo voy a hacer fresas con crema en lo que daniel anda allá afuera voy a hacer fresas con crema y este luego me voy a ir abajo a ver si puedo terminar mi vídeo que estaba haciendo ahora no puedo y con estas uñas menos esta es la lechera ya les he enseñado mi receta varias veces muchachas de gente traigo una cucharita ya 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 aquí está un arroz le voy a bajar más que hasta la carne los nopales daniel me ayuda a limpiarlo que ven que es de rancho sí señor yo soy de rancho no puedo creer que todavía no me he peinado ve que me bañé y no me hice nada o aquí tengo un café el desde hace el que me hice desde hace rato traigo este cilantro aquí en la mano voy a seguir mi vídeo y ahorita las veo daniel se quedó arriba todavía le faltan como unos cinco nopales y le puse un clorómetro ahí a la estufa para que no se me vaya le dije a daniel que cuando pite que lo apague entonces ojalá que sí al cabo tiene mucho caldo no no pasa nada por qué tan poquito porque tuya dieta mira ahora yo miren ya quedó el lo apagaste a los cuarenta minutos danielito quieres comer no no yo sí quiero comer faltaron frijolitos faltaron nada hay que poner pomeña según yo no quería cocinar jajaja ve que te deje deje que te deje tableta cuando venías fue a los apartamentos y yo estaba abajo en la computadora y le digo no tengo ganas de hacerse comer pero quedó bien bueno no no ya 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 ya